En el Centro Cultural Claustro San Juan de Pomuceno, representantes de instituciones del sector público y privado se reunieron con el Comité Evaluador del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas, ASEU, con el propósito de disertar sobre el valor agregado de la Universidad del Magdalena hacia su entorno. Estuvieron presentes autoridades territoriales, empresarios, órganos de control, sociedad civil y miembros del Gobierno Nacional con los que UNI Magdalena sostiene relaciones sólidas y articuladas para propiciar iniciativas, programas y proyectos en beneficio de sus zonas de influencia. Hemos tenido la oportunidad de tener ese acompañamiento académico, investigativo de la Universidad en el tema de los derechos humanos de las mujeres. Y es por ello que estamos completamente seguras que si no fuera por un aliado estratégico como la Universidad, nosotras no pudiéramos cumplir con ese objetivo de poder erradicar y disminuir la violencia de las mujeres en los territorios del departamento del Magdalena. La Universidad hoy en día goza de prestigio, de la participación. En el caso de los pueblos de la sierra, hay una interacción que nos ha permitido avanzar en algunos temas, como el tema del manejo de lo económico, formando liderazgos en temas de negocios. Los diversos grupos de interés sustentaron cómo UNI Magdalena dispone sus fortalezas al servicio de la región y el país para contribuir a su desarrollo sostenible. Eso nos complace a nosotros como sociedad civil, de ver ese compromiso del señor rector Pablo Vera, de todo el equipo de vicerectores, de académicos, de los mismos estudiantes, de buscar esa excelencia. Es como la satisfacción de cualquier persona cuando tiene un reconocimiento. Este reconocimiento lo que hará de la universidad es comprometerlo más con la región, con los diferentes sectores y actores. De esta forma se ratificó que la Universidad del Magdalena está comprometida y expandida en el territorio y que esta apuesta consagrada en el plan de desarrollo universitario se materializa cada vez más de forma favorable. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.